¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Aquí Mr. Samentomólogo en el centésimo trigésimo tercer episodio de Survival 1.12. Bueno, no sabré dónde estamos ahora mismo, supongo. Parecerá que estamos en el Overworld, en alguna especie como de pequeño habitáculo y tal, pero no. No estamos en el Overworld, estamos en el... The End, exactamente. Estamos en la casa aquí de Cobblestone. Porque, bueno, he estado haciendo unas cosas así bastante interesantes en Survival, ¿vale? He estado aquí, como veis, reformándolo todo un poquito. No se notará mucho. Pero, para que os hagáis una idea, estos cofres de obsidiana antes llegaban hasta el suelo y yo no los he movido. Es decir, sí, he aplanado esta zona. Resulta que en el nexo del The End había una zona así, más o menos como de un bloque de alto, ¿vale? No sé por qué se había quedado así. Pero, bueno, yo dije, bueno, pues mira, vamos a reformarlo, vamos a dejarlo bien. Y, bueno, ahora he dejado esto completamente plano. También he puesto aquí en los bordes unas escaleras para que me sea más difícil caerme. Que si no, pues puede ser bastante pranker. Y, bueno, aquí he estado cogiendo también un poquito más de obsidiana, ¿vale? Estuve picando... Ah, bueno, también he puesto un beacon aquí de estos gordos, ¿vale? Para que me diera velocidad y salto elevado y fuerza, ¿vale? Por si me apareció un Enderman. Y resistencia que, mientras estaba picando, no es broma, un Enderman casi me revienta. O sea, me dejó como a dos corazones o así. O sea, y fijaos la cacho de armadura que llevo, ¿vale? O sea, no sé por qué, desde luego. Pero, bueno. He estado picando... Había una torre por aquí, de las pequeñitas. Esa, ¿veis? ¿Veis que es bastante más corta que el resto? La he estado picando. Porque, bueno, no sé, me gustaría... Esta también la piqué porque llegaba antes hasta ahí. La he picado hasta ahí. ¿Vale? Pero no sé, digo, me gustaría, no sé, como... Quitar las... Las torres de obsidiana. O por lo menos hacerlas más pequeñas para que no... No sé, es que así quedan un poco feas, ¿no? No sé, aquí... Que pasan unos pilares un poco extraños y tal. Pero, claro, es que quitarlas enteras. Vosotros fijaros. Es que quitar todo lo que he quitado ahí de obsidiana me ha llevado... Pues unas cuantas horas de trabajo. Así que, pues, he dicho, mira, pues... Luego ya si eso cuando tenga un poquito más de paciencia las quito. Básicamente. Pero, bueno. Esto es básicamente lo que he estado haciendo en el día, ¿eh? Era una pequeña reforma que quería enseñaros antes de pasar a la chicha del episodio. Pero antes de nada, pues, mira. Vamos a venir por aquí. Me está haciendo una cosilla, una pequeña... Bueno. He puesto este pequeño panel, por así decirlo. ¿Vale? Para que los endermans no spawnen. Aquí, en esta zona de obsidiana. No puedo cambiar el... No puedo cambiar el suelo este de aquí porque... El suelo se regenera, ¿vale? El suelo se regenera. Se convierte en obsidiana automáticamente. Así que es una tontería picarlo. Pero, bueno. No molesta mucho. Bueno, ahora sí. Vamos a ir a... Vamos a volver al overworld, ¿vale? Vamos a ir a... Bueno, creo que esto me llevará a mi habitación. Seguramente. A ver. Efectivamente, ¿no? Sí. Ah, por cierto. Empujando conseguí traer a un enderman aquí al... Al overworld. Pero, bueno. No le puse una name tag porque no me apetecía que estuviese por aquí, la verdad. Porque iba a ser bastante molesto. Las cosas como son. Vale. Lo que os quería enseñar. Bueno, no sé si comenté esto, ¿no? Si la zona está dos o lejos, ya la comenté. He estado haciendo una cosa muy interesante que también está relacionada con el Dien y concretamente con el huevo de dragón. Muchos recordaréis que había un bug con el cual se podía romper Bedrock con el huevo de dragón, ¿no? Supongo que todos lo recordaréis. Estuve duplicando muchísimos huevos de dragón. ¿Dónde están los huevos? Mira, lo veis. Aquí hay un montón de huevos. Básicamente. A ver. Tengo, como veis, unos cuantos stacks. Y este maravilloso ítem me permite romper Bedrock, como digo, con un pequeño bug que hay desde la 1.11. Por cierto, se me ha olvidado. No he decorado todavía muchas cosas así con huevos de dragón. No he estado decorando con huevos. Debería hacerlo seguramente, ya lo sé. Debería decorar alguna cosa. No es que debería, es que me gustaría decorar con huevos de dragón. Lo malo es que luego mover los objetos es bastante molesto. Suele ser bastante molesto, pero no sé. A lo mejor en casa o fuera de casa, en algún sitio. Seguramente que intentaré poner algo para decorar con huevos de dragón. Porque no sé, me interesa, me apetece. No sé. Estaría bien. Pero bueno. En cualquier caso, he estado, bueno, como sabéis, el huevo de dragón lo usaba para romper Bedrock en el techo del Nether. Pero no solo en el techo del Nether se puede romper Bedrock. Por supuesto también se puede romper en el Overworld. No iba a ver yo por qué no. Así que, ¿qué es lo que he estado haciendo? Pues, si venimos por aquí, vaya. En una especie, como una pequeña sala, una pequeña antesala. Vamos a meternos por aquí a ver qué tenemos. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí, eh? Un par de huevos. Esto, sí. He estado picando. Bueno, he quitado nada de Bedrock, ¿vale? De hecho, aún no lo he comprobado. No sé si puede romper Bedrock en el Overworld. Supongo que sí. Lo vamos a comprobar ahora mismo, sí. He elegido esta pequeña zona. Este pequeño y recontito espacio. Esta pequeña habitación. Para romper Bedrock en mi Overworld. ¿Sabéis por qué? No es que tenga ni planeado hacer nada en especial con la Bedrock. Simplemente, la verdad es que me apetecía hacerlo porque antes de que el bug se arregle. Me gustaría tener una forma de llegar a una especie como... De llegar al submundo que hay debajo del Overworld, ¿vale? O sea, me gustaría porque a lo mejor debajo descubro... Mira, es que en una futura versión se va a poder... De hecho, ya se puede, por ejemplo, volar con el Itras. Puedo volar con el Itras por debajo del mundo. Eso puede ser bastante interesante. Para, yo que sé, para alguna cosa o generar el mundo. Si me apetece hacer algo. Entonces, para tener la posibilidad, vamos a hacer esto. Así que... Me vais a permitir que me baje la distancia al mínimo. Para que no pase nada. He quitado el... Sí, he quitado el... Vale. ¿Qué iba a decir? ¿He quitado los subtítulos? Sí, 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 los he quitado. Vale. Me parece que me he salido ahí abajo. Vale. Vamos para allá. Como veis, es bastante grande. He hecho bastante largo el pasillo para que... Para que, bueno... A ver, se genere... Vale, se supone que ahora, al quitar la... Al quitar este... Esta antorcha de redstone, los pistones se bajarán. Y, bueno, los huevos romperán la bedrock. A no ser que tenga que hacerlo más largo. En cuyo caso, pues bueno... Sea lo que sea, lo vamos a comprobar ahora mismo. Chan, 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 chan. Funcionará, no funcionará. ¿Qué pasará? ¿Se podrá romper el bedrock en el overworld? Oh, Dios mío. No están los huevos. No están los huevos. ¿Se habrá roto la bedrock? ¿Se habrá roto? Una. Dos. ¡Wow! Vale. No se han roto. Esto puede significar que... Esto puede significar que... Que efectivamente tengo que hacer esto más largo. Tengo que hacerlo mucho más largo seguramente. Porque la verdad es que tampoco... O sea, comparado con lo que hice en el portal del The End, esta zona es mucho más pequeña. Así que es posible que tenga que... Lo he dicho. Hacer más larga la zona de esta de redstone. Así que voy a ir a por más redstone. ¿Vale? Todavía no voy a confirmar que no se pueda. Vamos a ir a por... Creo que no he roto... No, yo creo que no he roto nada de bedrock. Vamos a... Voy a buscar dónde está el otro huevo. Y vamos a... Vamos a buscar rápidamente... Voy a ir a por más redstone. Y voy a alargar más el sistema. ¿De acuerdo? Así que nada. Ahora nos vemos. Bueno, pues ya está. ¿Vale? He alargado más o menos la zona bastante. O sea, y sigo con la distancia, como podéis ver, al mínimo. Es decir, ya debería poder romper el bedrock. O sea, he dejado la distancia suficiente. ¿De acuerdo? Que no sé por dónde estaban. Me parece que la anterior era por aquí más o menos. Por aquí estaba. Creo la antorcha redstone. Como veis, pues bueno, le he alargado bastante más. Bastante, bastante más. Yo creo... Vamos, hombre. Yo creo que esto da de sobra. O sea... ¿A cuánta distancia estaré? No sé cuántos mil chunks. O sea... No tengo ni la menor idea. Vale, vamos a romperla esta. ¿Vale? La antorcha. Ahí está. Y ahora vamos a ver si ya se ha arreglado. Por cierto... Eh... Ah, no. No, no, no. Vale. Espérate. Creo que ya sé lo que pasa. A ver. Eh... Vamos a ver si ahora funciona. Estoy viendo arañas. Seguramente que habrá por aquí alguna cueva o algo. No, qué raro. Anda, anda. Qué raro, eh. Oye, esto es muy, muy, muy raro. ¿Hablarán arreglado del bug? No, a mí en el Nether me funcionaba. Que yo recuerde. What the fuck? Ostras. O lo... No lo hablan arreglado... No, o lo del bug del Nether lo hice en el 1.11. Hostia, no lo han arreglado el bug del 1.12. Eh... Solo hay una forma de comprobar esto. Solo hay una forma de comprobarlo. Voy a poner otra vez la antorcha de redstone, ¿vale? Eh... Voy a ir a... Voy a ir a... Tengo que recoger un... Más redstone y un par de huevos más. Voy a ir a hacer una prueba... A un portal del Dien, ¿vale? Del... Segundo stronghold, creo. No, el segundo, no. El primero. A ver, el primero está intacto. El segundo stronghold es donde tengo los de los burros. Hostia, pues voy a buscar las cosas del tercer stronghold y voy a ir para allá. Voy a intentar romper parte del portal, ¿vale? Creo que tengo la coordenada del tercero o del cuarto. Del cuarto creo que ya no, pero el tercero sí. Así que voy a... Vamos a ir a ver, ¿vale? A ver qué pasa. Vale, pues ya estamos aquí en el tercer portal. Por cierto, no me acordaba que había un... Había un spawner aquí del epismas. Que por cierto, funciona. O sea, antes se me están spawneando. Uy, ¿por qué faltan aquí? ¿Eh? ¿Por qué faltan aquí? ¿Eh? No. No. Ah, vale. Ya sé por qué. Porque al spawnear uno salen más. Qué bien. Qué guay. Vamos a tapar esto. Anda, bueno, sí. Mejor que vayan saliendo. Así me voy quitando los... Las paredes con huevos del epismas. Bueno, pues eso que... Joder, macho. A vos, favor. Joder, 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 macho. ¿Qué pasa ahí? Que se replante por esporas. Cago en tal. Como podéis ver, dan bastante experiencia. Yo subí muchos niveles, ¿eh? Cuando estuve picando el stronghold. Y quitando todos los huevos del episma. Subí bastante experiencia. Así que están bastante bien. Pero bueno, son molestos como sí solos. Joder. Bueno, vamos a subir. Venga. No me acordaba que el portal no estaba activado. Pero bueno, iba a activarlo antes de poner el huevo. Pero luego he dicho, nah. Voy a dejarlo sin activar. Así, bueno, al menos tendré en survival un portal que nunca se pueda activar. No es que sea útil, pero bueno. Vamos a pasar por aquí. Creo que el hecho es suficientemente largo. No he cambiado en ningún momento la distancia de renderizado. Así que debería funcionar. O sea, el portal es una cosa que... De hecho lo habéis visto en un clip oficial de survival que se puede hacer. O sea, este bug funcionaba. Creo que es distancia de sobra. Vamos a... Hay que alejarse, creo que son mínimo dos chums. Seguro que a esta distancia son más de dos chums. Vamos a comprobar si esto funciona. Ahora... Madre mía. Chan, 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 chan. Hostia. Me he acabado de contar una cosa. Ya sé por qué a lo mejor no funciona. Me he acabado de contar una cosa. ¿Ha funcionado? Si no funciona creo que ya sé por qué es. Hostia. Vale, no lo ha roto. Vale, creo que sé por qué es. Creo que ya sé por qué es. Porque soy un impaciente de los cojones. ¿Habéis visto cuando me he empezado a acercar que salía ahí al fondo? ¿Hay al fondo un... Un este, un repetido encendido? Madre mía, tío. Soy mongoloid. En serio, me tengo que esperar. Me tengo que esperar un rato hasta que la red zone llegue. Ostras, no me jodas que es esa tontería. No me jodas que es esa tontería. Que tarda en encenderse. O sea, los repetidores tardan un rato en encenderse. Y en apagarse, por lo tanto. Porque evidentemente hay delay. Ostras, tío. No me jodas que era esa tontería. A ver, que ahora no puedo... Ay. Vale, pues voy a hacer una cosa. Vamos a volver a ponerlo y voy a esperar un ratito. ¿Vale? A lo mejor no lo puedo quitar porque el portal está apagado, eh. Pueden ser muchas cosas, pero bueno. Vamos a quitarlo. Y voy a esperar un rato. Para que se apague todo. Vale, creo que ahora ya es suficiente. Vamos a ir para allá. Ahora sí, joder. Es que digo, ostras, a lo mejor voy tan rápido que no me da tiempo que me acerco demasiado. Y se carga el... El pistón. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Oh! Lo sabía, era eso, era eso. Vale, acabo de dejar un portal inservible, pero lo he confirmado. Vale, vale. ¡Hostia, qué susto! ¡Madre mía, qué susto me he pegado! Que pensé que habían arreglado el bug. ¡Oh, Dios! Ya decía yo, joder. Digo, pero si yo creo que en la 1.12 quité bedrock en el nether. Madre mía, vale, no. Solo significa que soy la persona más impaciente del mundo. Vale, 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 vale. ¡Ay, Dios! Vale, vale. ¡Ay, funciona! Lo habéis visto. Vale, funciona, funciona. Todavía funciona. ¡Ay, señor bendito! ¡Qué alivio, joder! Yo de verdad que pensaba que digo... Verás tú... ¿Dejo esto así puesto? Creo que voy a dejar aquí... No, voy a dejar... Voy a tapar aquí el sistema. Lo voy a dejar aquí puesto para... Pues si tengo que hacer alguna otra prueba o lo que sea para ya tenerlo aquí. Y ya está. Además así, como está iluminado, no me va a poner nada. Pues nada. Vamos a volver a la zona esta original, donde estábamos haciendo lo del bug este. Y vamos a hacerlo ahora ya, así que sí. Bien. Vale, joder, ya estamos de vuelta. Vamos a ver si ahora mi impaciencia me permite romper la bedrock, macho. Que de verdad que no me lo podía creer yo pensando que era un bug o algo. Y a lo mejor es que simplemente debo esperar unos segundos o algo a que se... A que se apague todo el sistema de redstone. Puede ser, ¿eh? Porque esto... Vamos. Yo creo que la zona original donde había puesto ya la antorcha llegaba de sobra, pero bueno. A ver, vamos a quitar esto ahora sí. Madre mía. Dat incompetencia. Vale, vamos a esperar un ratito. Ahora ya creo que sí que sí. No voy a volver a ponerlo por si acaso. Vale, espero que ahora sí que funcione. Ya me hemos visto que el portal del dien lo rompe. Y repito, el portal del dien es como la bedrock. No se puede romper en survival, ¿vale? Debería tener la misma dureza. Así que por regla de tres, si se puede romper un portal de bedrock, debería poder romper obsidiana. O sea, bedrock, perdón. Así que venga, no me jurobes y rompete. Rompete, hijo de puta. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo ha roto! Lo ha roto, ¿lo veis? Lo ha roto, lo ha roto, lo ha roto. Miradlo. Sí, lo malo es... Hostia, ¿cómo ahora cojo los huevos? ¡Onda! Mira, se han vuelto a caer aquí. Vale, vale, vale. Madre mía, tío, estoy en la capa 2. En la capa 2 lo hago una vez más y consigo llegar hasta... 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 Coño, hasta el vacío. De hecho, voy a tener que ir por un par de huevos más porque estos se me van a caer. Y luego también voy a quitar aquí, ¿vale? Voy a hacer una zona de 2x2, ¿vale? Lo suficientemente... Lo suficientemente grande, por así decirlo. No es como si de uno por uno no cupiera, ya. Pero bueno, yo lo hago de 4 bloques por si acaso, ¿vale? O por si quiero meterle algún bicho, como una araña o lo que sea. Por si acaso. Vale, pues ya he puesto otra vez los huevos de dragón, ¿vale? He ido a por un par más para luego. Así que vamos a quitar esto y vamos a ver si ahora ya sí por fin puedo llegar al vacío extremo en el survival, ¿vale? Vamos a ver qué tal. Como digo, no vuelvo a poner la antorcha por si acaso, aunque debería funcionar. No hace falta ir y ir porque... A ver, es un viaje a lo tonto, pero bueno. Vamos a... Yo por si acaso. Yo voy siempre sobre seguro. ¿Se ve? Se ve la luna ahí al fondo. Oh, la luna, ¿qué tal? Mira, la luna. Estamos viendo la luna a la capa 5. ¿Qué tal, luna? Bien todo, ¿no? Venga. Pase usted un buen día. Madre mía, tío. Qué bonito es este juego. ¿Ha roto una capa más? Sí, ha roto una capa más. Ah, todavía queda otra. Hostia, todavía queda otra más. Ah, vale. Yo pensaba que ya con esta iba a ser suficiente. Ah, pues no. Vale, pues voy a tener que volver a poner los huevos. Me cae muy. Bueno, hallamos one more time. Quitamos la antorcha redstone. Vale, ya está. La voy a volver a poner porque creo que... La verdad es que da un poco igual que esté puesta o no ya. Porque la distancia que dejo a los huevos es bastante grande. Y bueno, vamos a ver si ya voy. Bueno, algunos se fijarán que no estoy cogiendo ya el oro. Pero bueno, es que a estas alturas me da un poco igual, la verdad. Sinceramente, ya... Hombre, el diamante lo cojo porque, en fin. ¿What? ¿He puesto los huevos? ¿Le he dado sin poner los huevos? No, sí tengo dos. ¿Pero qué? Si he puesto los huevos. ¿Han desaparecido? ¿Qué coño acaba...? Han desaparecido los huevos, lo juro. Porque te... Pero... Pero... Ostras, ¿qué ha pasado, tío? ¿Qué ha pasado? Que estos son los dos únicos que me quedan. Pero... ¿Se han evaporado o qué? Mejor... Mejor quito la antorcha. No vaya a ser que... Que tener una puesta... Influya en algo. Yo juro que le había puesto ahí los huevos. Coño, tenía solamente dos. Tiene que tener cuatro. Claro que había puesto ahí los huevos. No sé por qué no ha funcionado. A ver, vamos a venir aquí. Vamos a quitar la antorcha. Y ahora sí, vamos a ir. Que yo no sé qué demonios ha pasado y se han... Se han volatilizado de repente. Madre mía. Si es que a mí lo que no me haga este juego... Lo que no haga que me sorprenda... Yo no sé. Vamos a ver. Vale, ya no están los huevos. Vale. Pero... Pero por... Pero por qué? Pero por qué se volatilizan? ¿Pero por qué? No lo entiendo. Tío, desaparecen. Y aún así sigue habiendo piedra aquí abajo. Hostia, o sea, no puedo... No puedo romper hasta la capa... O sea, el bug no funciona. O sea, no puedo romper hasta la capa 1. Hostia, tío. No me jorobes. No puedo. No se puede romper hasta la capa 1. O sea, hasta la capa 0 realmente. Te deja hasta la 1 como mucho. Porque es que después de eso ya viene el vacío. No jodas. ¿Y en el Nether se podrá? Nah, supongo que no. Supongo que en el Nether no se podrá tampoco. Tío. Qué mala suerte. Joder. Yo quería... Quería poder llegar hasta... El final. Para poder meterme ahí bajo... Bajo tierra ahí con las elitros a volar. Que se puede hacer y mola mucho. Joder, tío. De hecho, así se recorre en grandes distancias es muy rápido, la verdad. Mientras tenga suficientes cohetes... Joder, tío. Qué mala suerte. Yo que pensaba que iba a funcionar, pero bueno. Al menos puedo seguir rompiendo Berrok. No está mal. Seguramente que romperé gran parte de la petros que hay en el techo del Nether o ya haré alguna cosa. Me gustaría romper una gran cantidad. Por lo menos, no sé si tengo que hacer alguna cosa importante. No lo sé. Pero bueno. Pues nada. Pasamos de este proyecto. Viendo que ya no funciona o por ahora nada. A lo mejor probé hacerlo en el Nether, pero... Creo que mejor lo haré ya en un mundo de pruebas o algo. Que lo pueda comprobar más rápido. Porque hacerlo aquí en Survival me lleva mucho tiempo. Así que lo haré en un mundo de pruebas, en alguna copia de seguridad o lo que sea. Y ya está. Para comprobar si se puede o no. Así que nada. Pasemos a otra cosa. Ah, sí. Se me había olvidado. Quería llevarme Evokers a la mazmorra de mobs. Por cierto, vamos a aumentarnos ya la distancia. Me quería llevar Evokers de las mansiones, ¿vale? Porque como sabéis me traje un Illager, pero no me traje un Evoker. Lo que pasa es que los Evokers, dudo yo que se pueda hacer eso. Porque los Evokers creo que no te persiguen. Simplemente te lanzan hechizos y además son muy molestos. Crean pecs que pueden atravesar esto... Las paredes y todo eso. Entonces creo que al final el Evoker no me lo voy a traer. Porque es que... Iba a sacar una situación casi imposible. Lo siento mucho. Así que... Bueno, eso. Creo que ya mi opción esta que tenía yo de traerme todos los mobs de las mansiones a la dungeon. Creo que me voy a quedar simplemente con el... Con el... Y la grilla está. Y bueno, de repente se han puesto a ladrar todos los putos perros del vecindario. Ahora que parece que quieren que me calle. Así que nada. Bueno, voy a dejar ya por aquí este episodio de survival, ¿de acuerdo? Era simplemente eso. Enseñaros lo del tema de la vetroquita, a ver si funcionaba. Pero parece ser que no. Mejoraba mucho, la verdad. Como digo, comprobaré si funciona en el Nether. Ya os he dicho lo de las mansiones y tal. Otra cosa que iba a hacer era... Tenía que encantar picos y palas de diamante. Que ya no me quedaban casi. Por el tema de haber estado... Creando... Bueno, pues picando en la zona esta del... Del deforestation y tal. Comparado con los hachas, por ejemplo. Las espadas. Pues tengo bastantes más. Pero como veis, pues palas. De hecho, las que acabo de hacer yo ahora mismo son súper improvisadas. Y como veis, están sin renombrar. Picos sí que me da tiempo a renombrarlos algunos, como podéis ver. Pero bueno. Un poco más, ¿vale? Simplemente, de hecho, me gustaría renombrar palas. Pero me parece que no tengo suficiente nivel. Porque no cuesta, ¿no? No cuesta bastante más nivel por el tema de la experiencia. ¿Veis? Cuatro niveles cuesta, pero bueno. Palas, Nikov. Y ya está. ¿Cuál es lo que tengo yo ahora? Una pala de diamante normal. Pues podría haber renombrado la mía, la verdad. Así que nada. Ya me encargaré de renombrar palas cuando pueda, ¿vale? Así que, bueno. De hecho, lo voy a hacer ahora fuera de cámara, yo creo. Porque total, porque es que... Bueno, es que necesito nivel y voy a tener que ir a farmear y todo eso. Y me va a llevar bastante tiempo. Pero bueno. Es que es una cosa que tengo que hacer. Así que nada. Espero que os haya gustado este centésimo, tigésimo tercer episodio de Survival 1.12. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Y a ver si compro lo de la vez, lo que me ha hecho, que es una putada. Yo sé que en el techo se puede hacer, seguro, porque lo he hecho. Pero parece ser que... Que bajo tierra, ¿no? Hijos de fruta.